Los invitamos para que ahora escuchen Caminando con Jesús HN Radio Por la aplicación Vox, con una programación variada, con mensajes Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha Y dijo Dios, háganse los cielos y la tierra, y fueron hechos Y continúa diciendo, y dijo Dios, hágase esto, y eso se hizo Y más adelante dice, y dijo Dios, hágase el hombre a mi imagen y semejanza Incluso con poder creador, y así se hizo Música de alabanza Y de lo que hizo en mí, y de lo que hizo en mí, y de lo que hizo en mí Él me levantó y me liberó Yo estaba perdido, yo estaba olvidado Pero Jesucristo de mí se acordó Se llevó mi pena, se llevó mi llanto Y de su esperanza mi corazón llenó Oye, recuerda que Dios te ama a ti Te lo repito, alégrate No lo digo yo, lo dijo San Pablo A los filipenses, y es palabra de Dios No lo digo yo, lo dijo San Pablo A los filipenses, y es palabra de Dios Programas en vivo, todo pensado para su crecimiento espiritual Recuerden, ahora escuchar Caminando con Jesús, HN Radio Desde Honduras, para el mundo